Y un placer, la verdad, estar con Daniel. Me encanta cuando se trae los anteojitos. Muy lindo, muy moderno. Muy bien. Un placer, Daniel. La verdad, que divino, haciendo estos proyectos maravillosos. Viajaste todo el año. Todo el año viajando, continuamente. Así que, bueno, por fin, otra vez con vos. Sí, sí, feliz, feliz que estés acá. También está Irene, así que un placer de Dremel. Esto no lo van a poder creer, porque estábamos viendo todos acá estos candeleros. ¿De qué son? De PVC. Parece mentira. Increíble, increíble. Mirá que divinos. Es algo más que podemos llegar a hacer. Más que se puede hacer, pero además lo vas a usar. O sea, lo que vas a hacer es cortar. Vamos, lo que voy a hacer es cortar el PVC. Es un caño de PVC de saue común. Sí. Sí. Lo que vamos a hacer es primero cortar la medida que yo quiera hacer los candeleros. Sí. Y después lo que vamos a hacer es un calado. Sí, pero no un calado con una fresa, sino un calado con un disco. Ah, ¿con disco? Esa es la novedad. Un disco. Un disco. Así que, bueno, la verdad que es espectacular el paso a paso que van a ver ahora. Después lo pintan. Y además recién me preguntaban los chicos acá. O sea, vos podés poner la vela y prenderla porque... Prenderla. Este caño, los caños de PVC que uno usa de desagüe, tiene particularidad que son ignífugos. O sea, no prenden, no hacen llamas ni nada. O sea, que es totalmente seguro. Podemos hacer un candelero ahora para las fiestas. Bueno, ya nos preparamos, ¿eh? Vamos al paso a paso para usar la SOMAX y, por supuesto, el minitón. Excelente. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, ajustar el PVC, ¿verdad? Sí, Ernie. Mirá, lo que vamos a hacer es elegir el tubo de 2, 3 pulgadas, 4 pulgadas, realmente el que nosotros querramos decorar, para usarlo para decorar. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar este amorza tan particular que me da la posibilidad de no solo sostenerlo, sino también de poder girarlo en ángulo que yo quiera. Hasta ahí. Ahí lo que vamos a hacer es, para guiarnos, vamos a poner una cinta para hacer el corte lo más recto posible, porque después esta va a ser la base de apoyo. Así que ahí nos va a permitir justamente hacer el corte perfecto. Después lo que vamos a usar es este disco especial que sirve tanto para madera como para PVC. Con este disco lo que vamos a hacer es ir cortando. Bueno, una vez que ya tenemos el PVC a la medida que nosotros queremos, lo que vamos a hacer es dibujar. En este caso yo lo que quise hacer son estrellas, así que con la ayuda de este stencil, lo que vamos a marcarlo es con simplemente lápiz. Ahí vamos marcando. Las estrellitas siempre tienen que ser de un tamaño un poquito grande, no tan chiquitas, sino después no nos va a permitir calarlo. O sea que podemos calar cualquier formita. Cualquier forma, siempre que más o menos tengamos un diámetro de dos centímetros, no menor a eso. Así que una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es girar y seguir marcando con el stencil y ubicando las estrellas así al azar. O ubicándola donde nosotros más pretendamos tener estrellitas. Ahí estamos. Una vez que ya tenemos los dibujos hechos sobre el PVC, lo que vamos a hacer es poner un accesorio, que es también para cortar madera y para cortar PVC en este caso, que nos va a ayudar mucho a hacer las estrellas. Lo que usas es la 3000. La 3000. En este caso lo que voy a usar es el modelo 3000. Y ayudado obviamente por el flexible, que eso me facilita mucho en este tipo de trabajo. ¡Gracias! 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 Es maravilloso, la verdad que es divino, pero además como acá todo el mundo está súper interesado con las herramientas porque son súper atractivas. Sí, aparte viste lo simple que es. Sí, muy fácil. Esa es la idea, muy fácil, queda muy decorativo para justo, para esta fiesta, para realmente decorar la casa en rincones donde uno quiera ambientar y eso. Sí, queda bien, queda bien, pero además podés hacer cualquier formita. Cualquier forma, eso es lo interesante. Claro, nosotros hicimos estrellas, o hiciste estrellas. Y además me gustó la pintura porque además también terminás un proyecto con la pintura. Levanta mucho la pintura, por eso elegí estos colores y la verdad que queda muy lindo y bueno, la gente yo creo que levanta mucho. ¡Fantástico! Ustedes saben que Daniel está en YouTube, por supuesto, está con todos los videos de Dremel, así que tiene una cantidad de videos. Hay una lista de reproducción donde pueden ver todo el paso a paso de cómo utilizar las herramientas. Bueno, tenemos nuestro newsletter, la revista online, tienen todo. Bueno, no se pueden quejar. No, está todo. Y en la próxima vamos a hacer unas formas. Sí, lo que vamos a hacer es un rompecabezas especial. ¡Ay, qué lindo! En madera. Sí, en madera. Vamos a trabajar en madera, así que bueno, estén atentos para la próxima. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos. Un placer y gracias a Adri. Muchas gracias. Presentamos este proyecto junto a SOMAX y Minitorno Dremel 3000, una herramienta para crear y renovar. Si querés aprender paso a paso a utilizar las herramientas y accesorios, sígui a Dremel Argentina en Facebook y en YouTube.